Música Hay miles de cosas en el mundo para ver De cada sueño desprenden luces, gotas Esta mañana es de los dos Luz de este sol Y tus risas juegan en el cuarto Mi amor, se escuchan canciones a lo lejos Canciones de cuna Canciones de luna Canciones de luna Salpicadas con amores, con ternuras, con crayones Salpicadas con pasiones Que se vuelan Y que llevan Gente enamorada de la tierra De cada árbol De cada piedra De nuestro suelo De nuestro sol Esta mañana es de los dos Esta mañana es de los dos Luz de este sol Habrá que ver Como los osos Se amigan con las hormigas Como un pozo se quedó esperando hasta que llueva Para que un perro desprevenido Tomase agua Aunque no sabía Que de repente estaba siendo Parte de esta vida De este planeta De las canciones De cada sueño De cada brisa De cada brisa Esta mañana es de los dos Esta mañana es de los dos Luz de este sol Habrá que ver Como los osos Esta mañana es de los dos Luz de este sol